Se colocaron en estos días ya 13 columnas que fueron que se colocaron en total, de las cuales 7 de esas 13 tienen el alumbrado de focos de luz de LED. Para esa gente de MEVIR que nos ha solicitado una entrevista primero con la Secretaria General, la señora Ana Benteberri, concurrieron a una reunión, la comisión de MEVIR y junto con nosotros, y pidiéndonos ese trayecto que quedaba muy oscuro y a los pocos días ya se estuvo colocando. Conjuntamente con eso, bueno, también nos estuvieron pidiendo unos juegos saludables que la contadora Benteberri lo solicitó, lo habló con el Intendente Municipal, y bueno, eso también está previsto todavía, pero en cualquier momento. Era básicamente el trayecto, ¿no? Desde la parada, digamos, hasta MEVIR, que los vecinos pedían un poco que haya más iluminación. Exacto, porque el Omnibus no entra a todos los turnos, entonces si los turnos que el Omnibus dobla no llega hasta MEVIR, la gente tiene que bajar ahí en esa parada e ir caminando, entonces hay turnos que llegan tarde a la noche, en este momento es muy oscuro, es un trayecto corto, pero estaba muy oscuro. También otras inquietudes, ¿no? Desde allí tú mencionabas del tema del cantero, el mantenimiento del lugar. Es verdad, ese cantero he estado solicitando al municipio de Libertad el año pasado, en el verano estuve luchando un poco para que quedara prolijo, que quedara limpio, porque es la entrada realmente, la vista de la entrada de Quillú, ese cantero, ese pasto que desborda el cordón del cantero, siempre a la calle, el año pasado comenzó un poquito de limpieza en esa parte, quedó un poco a medias. Me gustaría que se terminara de limpiar ese cantero, que se prolijara y que además que se diera una pintada de ese cantero, que es la entrada al balneario, ¿no? ¿Se han planteado alguna otra inquietud? Bueno, ya aprovechando la nota también para esa zona, para otra zona. Sí, siempre también, siguiendo con el tramo de Quillú, vamos a decir, la limpieza de lo que es toda la cuneta, tanto desde el acceso de Puntas de Valdez como desde el acceso de Libertad, que eso debería estar limpio, porque hay pedazos que está limpio, pero que son los propios propietarios y vecinos que limpian esa parte, pero hay lugares que me gustaría que también se completara toda la limpieza de eso. Y siguiendo con el tramo del camino también, estaba hablando con el Ejecutivo Departamental, es decir, con el Intendente José Luis Falero, para la carretera de Quillú, el acceso desde Puntas de Valdez hasta Quillú, ese camino está un poco destrozado. La gente me estaba pidiendo que se repintara, porque en la noche para el tránsito vehicular tendría que estar pintado. El Intendente, y con lógica razón, me dice, Alfredo, tenemos que antes de pintarlo eso hay que hacerle una recapada y después sí pintarlo. Entonces quedó comprometido de que antes del verano se le iba a estar haciendo un recapado a esa parte, a todo el camino, desde el acceso por Puntas de Valdez y la pintura necesaria. Así que bueno, un poco gestiones en general para mejorar todo este acceso hacia Quillú y también a Mevir. Claro, nosotros siempre estamos tratando de colaborar, es más, hace poco rato viene de Quillú, siguiendo con el tema de Mevir, hoy se están colocando los caños a la gente en sus entradas, incluso esos caños que la gente salió a comprar caños y no eran a veces la medida necesaria, el gobierno departamental se hizo cargo de hacer un recambio de esos caños más grandes, sin costo ninguno por supuesto, y hoy se estaban terminando de colocar los caños en las entradas. Gracias. 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 Gracias.